Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al rayar el día Y que al irilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces